Música Buenos días chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal de Youtube Suscríbete y dedito arriba y vamos a empezar el video Bueno chicas, como les dejé mi en vivo hace rato Quiero venir a caminar al parque de correr Aquí andamos ya, ¿verdad Galdis? Así que Y andamos Caminando Para calentar un poco Y luego Voy a correr, parar y correr Así que Está haciendo algo de frío Y el parque está bien seco Ven ¿Está acá? ¿Está acá? Aquí una banqueta Ok pues Así que Ya hice algunas Pero no lo grabé Porque me andró una llamada Pero ahora lo voy a grabar Así que Voy con otras veinte Ahí voy con otras veinte Que más gorda Así que Dejen camino porque Tengo que caminar mi respiración un poco Miren lo que han haciendo ahí Come on I'm going to keep going Vamos chicas Andamos en la girl Traje a la niña un rato Vamos a ver que veamos Tienen el carrito Este a $17 Está chistoso Tienen sillas Lavadora Tienen sillones Tienen cuadritos De allí Tienen dos sillas Tienen fotos Uy ya este cuadro es viejito Miren que bonito chicas Está a $3.43 Está bien bonito Miren chicas Tienen este como asador Pues está a $80 Está suave No me falta la otra pieza De hace meses Miren chicas Que bonito está este Está como hecho a mano Cuesta $5.49 Miren chicas Tienen cosas de madera Como cajitas Miren Una cajita Tienen diferentes cosas de madera Para organizar Tienen esta canastita Miren Y estos Miren Que son cada uno Individuales Están bonitos Tienen esta requisita De vidrio Que es como antigua Me gusta Miren Que bonita No, no está quebrada Miren tan bonita Miren chicas Tienen estos Nike Que bonitos están Son rositas No y medio Ay pero $50 Están locos Está el changuito Esa está bien bonita Está en muy buena condición Nomás está un poco floja Del brazo Pero es lo de menos Y es para que los niños Tengan un time out Cuando los castigas Y tiene el reloj Atrás Miren Pero no vamos a quedar En tentación Porque De nada ayuda Así que ella va a dar Nomás su ice cream Miren chicas Estas son las nieves Que tienen aquí Quien sabe cuál va a escoger Esta cabrona No 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 sé No te le preguntamos ¿Qué vas a querer? Todo Mañana es lo que se va a comer La Daisy Peekaboo Chicas Ya llegué a mi casa Golosa Golosa Vamos a quitarnos La primera faja Que es la lipotrime Miren Ahí se ve sudada ¿No la pueden ver? Miren Tiene parte sudada Acá también miren Tiene muchas partes sudadas Como pueden ver Miren Ahí está miren Todo Lo que sudé Miren Todo lo que sudé Espérenme Espérenme Que me pongo la chula Abajo Así Para que vean Que me la estoy quitando ¿Están listas? Miren Todo el sudor Que tiene Miren Está bien Sudada Así Para que vean Qué pedo Bueno Pachicas Hola Ya Egodón Pollo En el trabajo Miren Aquí Ya viene Bien dormida Se quedó Ronqui Ronqui Porque le llevé A caminar Y a correr El parque Se va a dormir Temprano Así Digo Ya la tona Despierta Vamos a ir a Sam's Club Comprar Agua Agua Es todo Agua Dijiste nomás Agua Pobre De ti O sea Les tomas cosas ¿Qué vas a hacer? Nada Le voy a dar una golpiza Porque eso es lo que se va a ganar Así que ven por ahí Antes de que el padre Pollo Voy a salir como La muchacha que se llama No chingues Voy a salir como ellos No chingues ¿Qué tiene? Nunca puedes tener demasiado Ya andamos en el Sam's Club No pero esta es la marca Visión Miren chicas Tienen la rosca De los reyes magos de bimbo A 13 dólares Tienen galletitas Tienen viejos Son sin pedorro Miren chicas Tienen los sillones Esos no estaban aquí Hace tiempo atrás Acabaron de llegar Los acaban de poner A lo mejor reorganizaron la tienda Tienen este Que tiene el calentón Tienen estos recliners Hace slide Miren Tienen juguetes Vamos a ver a qué Por aquí Miren Todavía tienen los Los blues clues Miren Estas son nuevas Estas no las tenían Tienen legos Tienen las almohadas De Fun Fun Pillow Memory Foams Miren Son de memory foam Tienen el columpio Oh my god Tienen los de pokemon Tienen el trampolín Oh mira Aquí está la casita Miren Cuesta 300 dólares Miren Si quieren papitas Para ponerse bien Papita Estas chicas Están bien grandotas Oh lo que Tienen las Las de Doble X Miren Para dar una cooperación Que grande está la bolsa Miren Con la cabeza de Puyo Mira chiquito Uy lo También tienen las Veggie tips Oh my god Enchilosas ¿Sabes cuál está mi mamá? Es que ya les saqué a grande También las de jalapeños Mi mamá Miren Vamos a ver Aquí Acá Yo pensé que Puro dulce Yo pensé que era una almohada Y es una bolsa de palomitas Yo pensé que es una almohada Y no En mi Facebook Ojalá que así los tengan Porque siempre en ese tiempo Saquen una bolsita Y no me acuerdo Cómo se llama la marca Oh aquí está Mira Estos son chicas Los que andaba buscando Son estos Y son para revetirse Y son de esta marca Oh my god Esta marca Vienen chocolates Bien ricos Si chupata Así que Voy a llevar Miren chicas En el Sam's Club Tienen este Que es el Cinnamon Toast Crunch Cinnamon Toast Por ejemplo Puedes hacer un ¿Cómo se le dice En la mañana? French Toast El pan tostado con huevo Como si fuera pancake Y le echas encimita Y sabe a Como el cereal este Miren lo que encontramos Una pijama De tres piezas De la LOL Ah no No me gusta ver Tiene vestido Miren También tienen estos Miren Que están feitos Que se ven como bien gastados Estos y esos Mira Esto es nuevo Nunca lo había mirado El pinosol 8 dólares El galonzote Son unos Refillers Yo uso estos Para lavar el Toilet Ok Miren Chiquito 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 Ah Miren Tienen el bote Este 20 dólares Vale 20 dólares Y tiene todos Estos Tupperware Para los que usan Los topperware Te metieron esos Mira que bonito este Que hermoso Oh my god Mira Mira que bonitos Miren Estos están bien buenos Chicas Se los recomiendo Pero lo malo Es que luego Tienes que ir al baño Luego Luego Voy a grabar El shrimp Chicas ¿Cuál hay que agarrar Otra vez? Me hace que agarrar este Miren Son tilapias Son 4 libras Por 10 dólares Está bien ¿Verdad? Porque en el rancho Macleanan Como 5 dólares Cada pescado ¿Eh? ¿Quieres llevar tú Unos? Unos mini tacos Miren Estos son Los siriaki Beef Stir fry kit Oh mira Trae todo El vegetal La salsa La carne Sin cocerse Y los noodles Para hacerlo así En 6 minutos Miren Vamos a agarrar Los sugar snappies Este chiquita feo Este es el otro Ahora el otro Voy a agarrar Sugar snappies Ya sabes Con nosotros De nuestra tienda Yo en la Daisy Agarramos Nuestras papitas Del ajo Y ya vienen Peladitos Mira Triple lavados Y ya peladitos Espárragos Que bonitos Están Una bolsita De espárragos Ahí van Ya traen La mercancía De agua Miren chicas Que sobrio está esto Es Miren Es el cauliflower Lo hace Calexas Del sausage Y broccoli Miren que rico Oh my god Oh my god ¿Cuánto falta? ¿Pagaste pollo? Sí Wow Se me olvidó Aquí nos van a regresar Oh my god Quise venir a comprar sushi Para probar Algo distinto Así que Vamos a ver ¿Qué pedo Con el sushi Mocorito? Está grande Pero está chica Miren Qué bonita Miren Este es el menú De todo lo que tienen Saludos a la Diane Porque Las fotos Se miraban ricas Y les enseñó el pollo Dijo que quería venir Por uno Así que Shout out to you bitch Bueno chicas Íbamos a andar para llevar Pero como hay una espera De una hora para llevar Dijo que era más rápido Si comíamos aquí Así que Miren lo que se va a comer El pollo Tres tacos De cabeza Viejo goloso Le gusta la cabeza En tacos Nomás en tacos Nomás en tacos No solo eso Se agarró una tostadita También en el viejo Ay papá Ustedes tienen bien comido Mirenla Daisy se va a comer Unos chisien Ay Unos fray Ay Ay Ven que comes Cabrona Y con una jicana Ay Peja Y ven chicas Agarramos este Y agarramos este Para probarlos Así a ver Que rocho Y ven chicas La niña compró Ese osito Miren que bonito Y el pollo Le preguntó El señor Y que le se le da Comer al oso Y lo hace muchacho ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a dar nuestra Honesta opinión Sobre el restaurante Mocorito No 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 Yo En serio Que mejor Me quedo con Culichita Ya he querido probar Otros sushis De otros lados Y en serio Que No Así que Después de esta cuarta Quinta vez Que quiero probar Otros lados Nomás no Así que No saben bueno Como Culichita De ahora en adelante Yo me bautizo por Culichitón Soy hija de Culichitón ¿Y a ti te gustó Lo que agarraste Las tostadas Más buena Ya o aquí Las tostadas Con los tacos Sí Las tostadas también Lo único malo Que fue El ceviche ¿El ceviche? Digo el de este El sushi Así Como nos ha dicho Aquí puro Culichitown Ya tienen que Hacerme sponsor Wey No chingues Alguien Vayan y díganle Culichita Que me hagan sponsor Que ya nos hace falta Pero en fin Así que Bye Daisy Bye Nos vamos a ver Chicas No se olviden Suscribirse Dedito arriba Y compartan Por todas Las redes sociales Bye Peace out Chiquitas Chiquitas Chiquitas